Buenos días, por la mañana todos los jóvenes se han presentado plenamente en el cuadro. Muy bien Carlos y Manuel, sí. Estamos contentos, felices. Estamos felices, y un saludo especial para la gente del grupo que están por ahí. A todos los jóvenes. Muy bien. Porque seguimos viajando hacia el norte, y a tarde, vamos a manejar bastante, pero nos vamos a estar cantando a todos los jóvenes del mundo del mundo. Y esta es la vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!